Lo que Víctor está diciendo es revelador, esto es grave, porque está diciendo aquí que por ejemplo Carlos Guzmán y Abel recibieron apoyo, recursos, económico y que no le montaron candidatos de la Fuerza del Pueblo porque fue un escuelo. Cuando las elecciones eran el 16 de febrero, yo dije en este programa, y muchos de ustedes se burlaron de mí por lo que... Termine Víctor, carajo. Yo dije aquí, los resultados de febrero los sabremos en abril. Y lo dije porque después de juramentada, todas esas autoridades tienen que cumplir la otra parte del pacto porque nosotros ya cumplimos. Pero todos. El que tenga moral. En asunto de moral. El que tenga moral. Ahí es que voy. ¿Y Abel y Carlos están en ese pacto? A ver si. ¿De cuál tendencia eran ellos? Solo esto es revelador. No, pero aquí hay una primicia. Pero puede ser Greini. Elías se quedó sin palabras. No, pero no puedo interrumpir a mi compañero Víctor. Lo que pasa es que ellos todavía no han podido calcular el nivel del hundimiento que tienen. Lo que lo ha dicho aquí. Porque para todos. Que hay un pacto y que ahora nada más falta que ellos cumplan con su salida del PLD. No lo digas así. Eso siempre fue un acuerdo. ¿Un acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Qué hay? No, eso no. Siempre ha habido. Víctor, disculpa. Víctor, pero eso no es revelador. Vamos a esperar. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, pero esto es una primicia. Pues Víctor, tú eres un canalla. Yo te voy a decir por favor. No, no, pero... Bájale, bájale, Alfredo. No, no, no. Bájale. Es que eso lo ha hecho a cabo. Eso lo ha hecho a cabo. Eso es su compañero. No, primero yo soy compañero suyo. Después que yo termine. No, pero esa palabra no. Sí, oiga. Después que yo termine, terminamos. ¿Qué tan canalla? El Señor te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Yo soy un hombre. Ahí está su compañero. Mi compañero, por un canalla. No, no, no. ¿Por qué no me hizo ese acuerdo? Yo me voy a decir yo mismo. Yo soy un canalla para que estemos en parte. También es inmerecido. Porque la palabra es muy fuerte. Atienda aquí a vos. Ni siquiera te la deseo a ti mismo. ¿Qué fue lo que usted dijo? Que eso hay que tener moral. ¿Eh? Para, ahora, a falta de moral. Los que tienen moral. A su moral. Víctor, yo te voy a decir una cosa a ti. Pacta son servandas. Todos los acuerdos. Hay que cumplirlos. Claro. Se cumplen en buena fe. Ya nosotros cumplimos. ¿Por qué tú no vas a embargar al caliente? Ay, 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 ay. Ya nosotros cumplimos. Déjenlo así, Alfredo. La coyuntura viene ahí. El PLD tiene un desplome completo. La métrica proyectada de intención de voto del candidato al PLD, quitándole inclusive el PLD, para las elecciones de mayo, es rozando a perder los dos dígitos.